Música Con fácil acceso desde la autopista AP9, esta casa de campo del siglo XVIII se encuentra en la localidad gallega de Cornide. Dispone de piscina exterior y habitaciones de estilo rústico con wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Las habitaciones de la casa grande de Cornide presentan una decoración de estilo rústico, con paredes de piedra y suelos de madera. Cada una incluye un baño privado con vistas al bonito jardín. El hotel tiene varios salones y una biblioteca con más de 3.000 libros. Uno de los salones cuenta con ventanales y da al jardín, donde hay un palomar y un horreo gallego. El desayuno se puede tomar en la habitación. La especialidad del restaurante es la comida tradicional gallega. La casa grande está a solo 10 minutos en coche de Santiago de Compostela, cuyo casco antiguo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en TV.com.